Esto es Las Cosas Claras. La Alcaldía alista un cronograma de cierre de mercados para el mes de agosto como medida de prevención. Bueno, estamos preveyendo que sean de 4 a 5 la suspensión de mercados, no tiene que ser trágico para no generar desabastecimiento. Se ha pensado trabajar también con el apoyo de mercados móviles en aquellas zonas que sí podríamos tener una afectación grande y se requiera realizar abastecimientos, ¿no? Y hasta el día lunes ya vamos a tener todo formalizado para poder informar. Gracias.